En Chile pasa lo mismo. En Chile las universidades públicas son las que más se han movilizado siempre, y las privadas, porque no tenían organización, porque se organizaban, los perseguían políticamente, etc. No aparecía mucho, pero hoy día se está movilizando. Y en Chile, este año, hay una gran movilización de la Universidad del Mar, los estudiantes de la Universidad del Mar de la Universidad privada, una de las más grandes, importantes, porque el rector de esa universidad renunció a producto del lucro que se está generando. Lucro que a propósito del gobierno y el Ministerio de Educación decían que no existía, porque la ley prohibía el lucro, pero en la práctica todos sabemos que se estaba lucrando. Y el rector renuncia porque 600 millones de dólares se estaban utilizando para el pago de un arriendo en una inmobiliaria cuyos dueños son los mismos de la Junta Directiva de la Universidad. Entonces dice, esto no puede ser, además que teníamos una deuda con los trabajadores, lo mismo, 600 millones de pesos por su remuneración anual, le estaban pagando, entonces en vez de pagarle a los trabajadores, estaban lucrando. Bueno, eso generó un escándalo y los estudiantes se estaban movilizando. Entonces, de alguna forma, en este movimiento también se abrió el mundo privado y está incorporando a los estudiantes de ese mundo para tener una propuesta de reforma estructural y sistémica, que abarca a la educación tanto pública como privada en todos sus niveles. Pero bueno, nos damos cuenta de que, de alguna forma, toda esta demanda de cambio estructural en la educación, que constituyó tanto apoyo el año pasado, incluso, no va a ser posible si es que no hay otras transformaciones profundas en nuestro sistema político, sobre todo en nuestro sistema político. ¿Y por qué lo digo? Porque la crisis no está solamente centrada en la educación del mercado. La crisis que se vive en Chile tiene que ver con la crisis de la desigualdad que genera un modelo de desarrollo de término, que es un modelo neoliberal. Así que, la profunda desigualdad que existe en Chile, que es una de las más grandes del mundo. Es agarante, o sea, tenemos un gran crecimiento, una gran riqueza del FIP per cápita, pero que normalmente se concentra en un grupo muy reducido. Pero bueno, no se debe esa desigualdad solamente a la concentración de la riqueza en un puñado de empresas o de familias más de milagres en Chile, sino que también se debe a cómo ha funcionado el sistema político, que hace funcionar a la reproducción de ese patrón acumulativo de la riqueza. O sea, tenemos una crisis de nuestra democracia. El problema no es solamente de la educación, sino que de la calidad de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque la democracia está representativa, que tampoco representa, porque si fuera realmente representativa quizás estaríamos un poco más contentos. Pero esta crisis de la democracia representativa se hace evidente, ¿no? Y tenemos un sistema político obsoleto, que además es pinochitista. O sea, nosotros el problema en Chile es que, claro, resolvimos el problema del dictador, y el dictador se fue, pero no resolvimos el problema del modelo que dejó el dictador. Y ante eso le dijimos, chota, no valía la pena, o sea, no fue suficiente esta llamada transición a la democracia, sino que teníamos que en verdad cambiar la base estructurante del actor modelo que estaba en la constitución política de Chile. Y esa constitución política es la que no nos deja avanzar. Está muy bien diseñada, está como bien entrelazada, todas las leyes, los decretos, todas las capacidades que tiene el Parlamento, el Ejecutivo, para que, aunque hayan grandes movimientos sociales, que representen el 80 o el 90% de la población, aún así, sus demandas, por más justas, legítimas, necesarias, etc., no logran avanzar, chocan con un gran murallón, producto de este entramaje que dejó la dictadura, y principalmente Jaime Guzmán. Entonces, hay un problema ahí que tiene que ver con nuestro sistema político que no es menor, no es menor, porque es el que, de alguna forma, y también, gracias al rol que han jugado los partidos políticos, ha jugado a favor de cierto interés económico. Y tiene la ley y tiene todo el poder político para jugar a favor de los grandes grupos económicos, a jugar a favor de un modelo neoliberal que beneficie a esos grandes grupos económicos. Y que hace que, finalmente, aquella promesa de que a mayor crecimiento económico productivo, mejor de remuneraciones y mejores condiciones de vida, fracase. Y hoy día, la verdad, es que hay un análisis, un estudio, perdón, que hace una fundación en Chile, independiente, que muestra que desde el año 90 hasta el 2009, hubo un crecimiento productivo de un 90%, altísimo, bastante importante. Pero que en ese mismo tramo, en esa misma fecha, la remuneración solamente crece un 20%. Así que tenemos un crecimiento empodrecido, un crecimiento desigual, que solo beneficia unos pocos. Y el problema no es que está en crisis el modelo económico, porque sigue funcionando y a la perfección, y la gente igual trabaja con los cesantes, ahí se la arregla. Sino que el problema es la crisis del sistema político, que está cuestionado porque no está respondiendo a los intereses de la gran mayoría, sino que está respondiendo a los intereses de esos grupos económicos para reproducir sus privilegios, para mantener sus privilegios. Y ante eso nosotros nos dimos cuenta que no éramos solamente los estudiantes los que estábamos peleando contra esa institucionalidad antidemocrática, poco representativa y poco participativa, que no nos garantizaba ejercer soberanía política, soberanía real. Sino que eran muchos más. Y hoy día en Chile, si a lo mejor no estamos los estudiantes saliendo todos los días o todas las semanas a las calles, como el año pasado, casi todos los jueves salíamos con una gran marcha. Pero vemos a nivel nacional cómo en el sur o en el extremo norte hay movimientos, y no solamente de estudiantes, sino que hay movimientos regionales, donde están los trabajadores, donde están los pobladores, donde está la señora de la Junta de Vecina. En Calama, por ejemplo, hay un gran movimiento social que se genera a través de una asamblea ciudadana pidiendo la renacionalización del pobre. En Magallanes, a propósito de un conflicto con el gas, una zona extrema, el gas está muy caro, y van a subir. Bueno, se levanta una ambulización, pero ellos también, a partir de eso, demandan una nueva constitución política, una asamblea constituyente. Hay otros movimientos que demandan también un respeto hacia el medio ambiente. Frenar esta depredación ecológica que genera el modelo neoliberal. Y hay movimientos también en el área de la salud. La salud en Chile vive el mismo problema que la educación, porque también fue como derecho privatizado. Entonces, con la salud hay alta desigualdad. Hay salud para pobres y hay salud para ricos. Y se lucra, además, con la salud. Hay un grado de actividad en Chile que demuestra que estamos todos, como menos, peleando por revertir este problema de la desigualdad, de que sean los más ricos los que tomen las decisiones más importantes de nuestro país a través de la cooptación del poder político. y que necesitamos realmente empezar a construir en unidad un proyecto de soberanía popular. Un proyecto que nos permita realmente un proceso de dignificación nacional. Que nos garantice una soberanía económica, que nos garantice una soberanía política, que nos garantice mayor soberanía cultural a través de la educación democratizada, por ejemplo. Y eso, evidentemente, que no es nada fácil, pero nos da cuenta de que esto dice relación con que la historia no se acabó. Nos habían planteado por mucho tiempo que era el fin de la historia, que era el fin de los grandes relatos, de las grandes construcciones, de la aspiración de los movimientos sociales al luchar o a disputar un nuevo orden social, una nueva hegemonía. Y creo que todos teníamos que resituarnos, ¿no es cierto?, en un plano individualista. Yo peleo como consumidor. Yo peleo por la baja de la tasa de interés del crédito. Y la verdad es que la verdad es que nuevamente surge el movimiento sociopolítico, porque esto son movimientos políticos. No, la política no está remitida solamente a una militancia partidaria. Que surgen nuevamente estos movimientos sociopolíticos que se plantean nuevos horizontes de transformación social, con utopía, que no han abandonado esos ideales por los cuales lucharon nuestros padres. Y que además en este proceso de unificación se den cuenta que es posible cambiar las cosas. Que esa utopía quizás siga alcanzarla, pero en la medida en que estemos todos juntos luchando por eso, que en la medida en que todos juntos demandemos con fuerza y con un sentido de urgencia una verdadera democracia, una democracia plena, la democratización de los distintos poderes, de los medios de comunicación como lo plantean acá, de la educación, del poder político, del poder económico, que se redistribuyan la riqueza, que realmente la ciudadanía sea parte de la construcción de un proyecto país. La democracia como gobierno del pueblo, como decía el ex rector Pablo González, es muy cierto, la democracia como gobierno del pueblo. Y eso es lo que de verdad estamos demandando todos, independiente de nuestra lucha temática o sectorial. Todos tenemos ese mismo horizonte común de transformación. Y no está solamente en Chile. Esto se ve en otros países. vean lo que está pasando en Latinoamérica. Lo que plantean los indignados que a lo mejor todavía falta cuajar un poco, pero en Europa también se está planteando esto. El problema que tiene la juventud y los estudiantes por su situación laboral, por la asentía o por el problema de la educación, tienen que también ver con este cuestionamiento al sistema político y al modelo económico. Ahora bien, y para ir cerrando, algo que nosotros entendemos y creemos que es necesario compartir con ustedes que si bien el modelo está profundamente cuestionado y quizá aquí hay una gran fisura de su hegemonía cultural, que aquí estamos todos cuestionando su hegemonía y ponerlo en jaque, cierto, ponerlo en cuestión, pero no está derrotado. El modelo sigue funcionando y los poderes fácticos siguen funcionando y los poderes económicos y no solamente a nivel nacional sino que a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces ante eso el desafío es mucho mayor. No nos queremos solamente con cuestionar al modelo y salir a las calles a denunciar lo que pasa, sino que hagámonos cargo de transformarlo y transformarlo materialmente y para eso se requiere fuerza, se requiere unidad a pesar de las diferencias y se requiere luchar aunque en eso se nos vaya la vida compañeros y compañeras. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Cásate con México! Bueno, muchas gracias a Camila y a Natalia por su claridad. Gracias a los estudiantes de Chile por ser un resurgir. Es que sí, es una cosa tremenda esto con lo que cerraba Camila. El sistema sigue funcionando y nos sigue jorobando día con día. Pero lo que no se esperaba es que en su laboratorio de pruebas en donde con represión y saña arrasó con el suelo, en donde el suelo se bañó de sangre más o menos como aquí pero durante los más años. Donde a los hijos de los comunistas los adoptaban los militares para quitarles la memoria, para quitarles toda raíz. ¿Qué creen que pasó señores jaguares de Latinoamérica? ¿Qué creen que pasó economía política y macroeconomía ejemplar? Pues que resurgieron los estudiantes criticando y cuestionando gracias a los estudiantes de Chile por ser ese resurgir. Y cuando Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego creían que se podían burlar de los debates como eventos de poco rating, ¿qué creen? Que una generación educada ya no por el chavo del ocho sino por sus contenidos que son todavía peores que el chavo del ocho les dijo no estamos de acuerdo. Voy a hacer una pequeña labor de cierre, que vivan los resurgires. En esta mesa se ha hablado mucho acerca de que esto no es generación espontánea, acerca de que hay una historia y hay mucha memoria detrás de la efervescencia de hoy día. Y yo quiero relacionar esta historia y esta memoria con nuestra capacidad de indignación.